La semana pasada abordamos un poco el tema de aquellos personajes que en su momento nos cayeron bastante mal debido a que puede que fuesen egoístas o porque hicieron daños terribles. El punto es que mientras los capítulos avanzaban, estos buscaron la manera de reparar sus errores o al menos lo intentaron desesperadamente. Y aunque en ese video solo hablamos de 5, era obvio que con todos los personajes que nos ha presentado American Horror Story algún que otro se tuvo que quedar fuera. Y es por eso que en el video de hoy te presento Otros 5 personajes que se ganaron el perdón. He de recordar que al igual que en la primera parte, esto no es un top, así que el orden no importa. Bien, mi nombre es Edgar Roberts. ¿Y ese idiota quién es? Y sin más que decir, comencemos. En este caso no solamente estamos ante una de las temporadas más queridas, sino que nos toca hablar sobre uno de los personajes más poderosos y amados por la comunidad, Marie Lavoe. A Marie poco le importa el precio a pagar a la hora de proteger a los suyos, incluso si esto incluye destruir a sus enemigos a como dé lugar, porque ella entendía que estaba en guerra y atacaría de la mejor forma que sabía. Hay que aclarar que ella para nada es odiada. Pero la razón de que ella se encuentra en este video es porque hizo cosas de las cuales no se sentía muy orgullosa. Sin mencionar que junta a Fiona asesinó a uno de los personajes con más potencial, Nan. Pero por más terca, orgullosa y dura que sea, fue lo bastante madura como para advertirle a sus enemigas del peligro que corrían todas las brujas, sin importar el idioma o color de piel. Es por eso que gracias a unir fuerzas y buscar alternativas, las brujas lograron sobrevivir y acabar con los cazadores. Pero aún quedaba un pendiente que quizás para ella era más importante. Madame Dallery, quien milagrosamente logra deshacerse de Marie. Aunque no por mucho, porque el destino que les esperaba a ambas después de la muerte, incluía que las dos deberían estar juntas nuevamente. De esa manera, teniendo que pasar la eternidad juntas. Eso al menos hasta Apocalypse. La cuarta temporada sin duda alguna es una de mis temporadas favoritas, y más que nada es por sus personajes, quienes todos me resultaron memorables y en su mayoría escondían algo. Para esta ocasión nos toca hablar sobre Maggie, que en un principio no me sorprende que la odies o que te caiga mal, ya que es presentada como una villana con Richard Spencer. Esmeralda no solamente consiguió hacerse con un espacio en el circo, sino que gracias a esto pudo convivir con todos los freaks y ver que también tenían sentimientos. Esto lo comprobó cuando su relación con Jimmy pasó a algo más, e indirectamente buscaba la forma de protegerlo. Tales como mentirle a Spencer y apurar a Jimmy a largarse de allí. Aunque con el tiempo su relación empeoró, esto nos sirvió para ver su pasado y para descubrir su gran corazón. Ya que recordemos que ella fue pieza fundamental para sacar todos los trapos sucios del maniático de Spencer. Y aunque parecía que Jimmy y Maggie cabalgarían juntos al atardecer, la realidad fue otra, porque ni Jimmy la quería cerca y su último gesto para ayudar fue una total atrocidad. Maggie es un personaje que aún no entiendo cómo hay gente que la odia. Cuando ya con ver su pasado es lógico que no tenía muchas opciones, pero es justamente esa empatía y valentía que formó para contar todo. Y aunque sus acciones no se justificaron, sí evitó que Richard continuara cazando freaks para venderlos como exhibición. Aparte de que la mayoría del tiempo intentó proteger a Jimmy y tampoco tuvo la maldad para asesinar a Muppetit. Nuestro amor y odio por Ray es como una montaña rusa. Al comienzo era super cool y atento, pero luego vemos su pasado y es claro que era el tipo de persona que no dudaba en vender a sus amigos para salvarse a sí mismo. Incluso nos encantó lo que le hizo Mr. Jingles luego de que dejará a Montana su suerte con Richard Ramirez. Pero todas estas sensaciones se van calmando a medida que avanza la temporada porque luego notamos que Montana estaba con Ramirez. A pesar de todo esto es claro que sentía algo real por Brooke pues era muy atento y comprensivo con ella y esta última abrió sus sentimientos con él. Pero no es hasta años después e irónicamente después de muerto que pudo comprobar que tenía algo de humanidad pues era el único que se preocupaba y a diferencia de Saber y Montana él intentaba hacer algo bien. Pero donde finalmente pudo demostrar su amor por Brooke fue en el último capítulo en donde la salva de la muerte y la lleva fuera del campamento. Si no has perdonado a Winter entonces quizás no le has prestado la suficiente atención al personaje. Está claro que ya comenzó con Kai y sus intenciones con la familia de Ali para nada eran buenas. De hecho le hizo un daño terrible e irreparable y por eso muchos la odian u odiaron. Pero una vez que Kai asciende al poder las cosas cambiarían radicalmente y ahora su hermana para él se había convertido en un peón más que no dudaría en sacrificar al igual que todos los anteriores miembros de su culto. Es por eso que ella intenta hacer las cosas bien y ayudar en lo que pueda como bien lo intentó con las personas a las que más le había hecho daño como lo fue Beverly y Ali y su familia. Lamentablemente Beverly se encontraba muy traumada y desconfiada y Ali nunca le perdonaría el gran daño que le hizo a su familia. El cual tampoco era gran cosa porque realmente fue Ivy la que hizo todo ese daño. Pero bueno. Y aunque en la serie Winter nunca es perdonada para la comunidad la cosa es diferente porque ella es uno de esos personajes que o la amas o la odias a muerte. Sea cual sea tu caso creo que este video te podría interesar para amarla más o al menos ver si puedo convencerte para que dejes de odiarla. Doctora Chambers, Final Girl o Falsa Rita Sin importar como la llames debemos admitir que es un personaje con una evolución muy buena porque en un principio su intención es algo que te mantiene totalmente intrigado ya que aunque Mr. Jingles y Richo Ramirez estén merodeando no puedes quitarle el ojo a Donna después de lo que le hizo a Brooke así revelándonos que tenía sus propios planes en el campamento. A ver, buena buena no era pero mala mala pues tampoco. Una vez que conocemos su pasado nos damos cuenta que tenía una base y fundamento para querer averiguar lo que había en esas mentes aunque el sacrificio era bastante alto y para nada amigable para nuestras protagonistas quienes obviamente no estaban para nada enterados y pensaban que estaban ante la enfermera Rita sin saber el infierno que les esperaba. Algo que me gusta sobre este personaje es que en varios momentos de la temporada estuvo expuesta a ser descubierta y también muy cerca de la muerte tanto si estaba como la falsa Rita o como Chambers sin mencionar que era una mujer ruda y que poco a poco vamos viendo cómo cambia su forma de ser. Al principio siendo una oportunista sin escrúpulos y al final siendo alguien que me atrevería a confiarle en mi vida porque no solo le cubrió la espalda a Brooke sino que también evitó que éste hiciera una locura de la cual se arrepentiría. Sin duda el talento y la versatilidad de la actriz para venderte un papel tanto de villana como de héroe es fantástico y me gustaría verla en más temporadas. Y bueno Ángeles de Emma sé que me faltaron unos cuantos personajes por mencionar ya que son bastantes así que esa tarea te toca a ti comenta que otro personaje crees que se ganó el perdón y no olvides de dejar tu me gusta y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Yo soy Edgar Roberts y espero que la diosa de Emma Roberts los bendiga a todos y aquí me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!